de ganado de ganado cabra vega cabra el macho y el cabrito el chivo el cabrito tienes que decir el animal el macho la hembra y el hijo yo estoy diciendo la oveja el borrego y el carnero y el borreguino pero yo que digo el mismo que tú la vaca bueno pues el toro la vaca y el toro el toro cuando no es cuando está castrado tiene otro nombre aquí todos los castrados no ha habido nunca eso era el buey pero aquí no la vaca torina es una vez nuevo la de leche como se llamaba suiza no 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 es que yo meto muchas cosas portuguesas de portugués y hay un nombre para un conjunto de ovejas un conjunto de cabra rebaño de vacas también de vaca no sé se da rebaño también no bueno de los cerdos es manada no piada yo como no soy de los guarros de los guarros de los guarros y el guarrino no como es la madre del guarrillo como es la cochina la cochina la cochina es que hay ovejas aquí hay ovejas sí sí hay ovejas sí guarro porque la tengo y no sepan que lo que es un guarro como que nosotros decimos guarro sí y no saben lo que es un guarro y nosotros ahora en diciembre tenemos una carrera que se llama la carrera del guarrino pero es una media maratón pero se llama la carrera del guarrino y el primer año no sé si estabais vosotros vino a correr no sé si era holandés belga algo de por ahí era el muchacho y ganó y vamos nosotros muy chula a darle el premio con él en un saco y el pobre hombre cuando sacó era un guarro no sabría se quedó y decía qué hago yo con este guarro ya hemos cambiado preguntaba yo las ovejas sí con la lana que se hacía aquí se hacía algo los colchones no se vendían los colchones antiguamente hacían colchones los colchones ahora no ahora se venden y cómo se llamaba cortarles la lana esquilarla ahora ya no hay colchones de lana no, ya no, ya no, te estás hablando de la ñepum no, hay gente que sí duerme en ellos yo me he comprado una almohada de lana y tiré las de mi madre y es de lana de ovejas si la abres por dentro de ovejitas pero es la funda oye y con la leche de las vacas y las cabras se vende se hace queso también ¿cómo se llama quitarles la leche? ordeñar yo compraba, yo de pequeña compraba leche en una casa que tenía vacas y iba y le compraba con la lechera iba y la compraba aquí la comprabamos todo aquí la ¿cómo se va a mí también? yo también ya no ordeña nadie, no, no se pa' casa no, ahora sí se ordeña se vende, se vende, viene en tanque de leche ya más de renombre de las cabras sí pero de vacas no hay ya vacas de ordeña aquí ya son ovejas ya son ovejas ya son ovejas las cabras de las ovejas aquí no hay ovejas de ordeña aquí no hay ovejas de ordeña por ahora y el queso de piedras que lo hacen tipo Portugal lo hacen tipo Portugal con la leche cocida con la leche cocida, yo también lo hacía yo también lo hacía yo también lo hacía yo nunca lo he hecho con leche gruda y yo el cuajo de aquí no soy capaz de usarlo yo sí tengo que hacer el queso yo no puedo usar el cuajo de aquí tengo que usar el cuajo de portugués porque no me sabe no soy capaz de hacerlo y antes no echaban una hierba o algo de eso el cuajo pero el cardo el cardo, la tía de mi marido que trabajaba en la que sería iba a buscar el cardo iba a buscar el cardo al campo la madre de Pablo el de Lorena que estaba en casa con Lorena iba a buscar el cuajo al campo y ella trabajaba en una quesería de Portugal yo por lo que me han contado allí del otro lado es un cardo específico no vale cualquiera el cardo de... no sé qué historia de la tía sí, ni idea muy bien lo tienes que dejar secar y luego aquello es lo que se echa y se cuaja allí en Portugal sí se usa la bacteria allí en Portugal sí no sé lo que la verdad es que no sé yo por lo que me cuentan la ciencia no la sé sí muy bien y aquí había los gorrinos se mataban los gorramos no la matanza los gorrinos los gorramos los gorramos los gorramos los gorramos se siguen haciendo y ahora a partir de diciembre empezamos la matanza la gente mucha gente se hacen las matanzas a partir de diciembre hacemos matanza sí a partir del puente se empieza a llamar y cómo era la matanza cuando se hacía en casa qué se hacía qué productos era y es es que lo seguimos en casa seguimos haciendo ¿qué se hace? se hace chorizo el salchichón se dejan los lomos los jamones se mata el guarro se mata el guarro se abre se saca las tripas se lavan las tripas eso se hacen los caldillos ¿dónde las vamos a lavar? ahora ya en casa nosotros vamos a muchos barrancos antes era en el campo yo el año pasado fui al barranco de las mallas porque corría y fuimos como antiguamente sí, sí es que queda mejor lavar que en casa que fue nosotros yo sí yo sí el año pasado fui también a lavar las tripas a los arroyos a los arroyos a lavar los arroyos ahora ya en el año pasado porque había llovido y entonces que estaba corriendo y fuimos a lavarlas allí es que se lavan mejor como que en casa pero que fría que fría ahora abres el grifo y sale allí todo y entonces los embutidos ¿qué se hacen? ¿qué es chorizo? chorizo, jamón chorizón morcilla morcilla lustre morcilla negra morcilla lustre en mi caso no se ha hecho nunca morcilla negra y morcilla colorada y la lustre no con cebolla y perejil la morcilla lustre me parece que se hacía pero no era como con la sangre no morcilla lustre siempre se ha hecho en la misma taza perejil, cebolla la sangre y las telas que le sobran a las tripas yo es lo que yo hoy es lo que lo que hace es lo que hace y lo hacemos a mí no me gusta yo no la quiero pero en mi casa así se hace en Villanueva hacen cabeza en saco y aquí mi madre nosotros cuando hacíamos matanza que vivía mi padre hacíamos cabeza en saco mi suegra también la hacía pero en mi casa no se ha hecho nunca y se hacía paté y se hacía paté se llamaba foie gras foie gras pero es el paté que compramos ahora en la taza y el caldillo la cachuela que se le echa a las tortas y también se hace hoy también día también lo hace mi tía paca también lo suele hacer la mantera colorada la mantera colorada esa ¿cómo se llama eso? que a mi hermano le gusta mucho ¿cachuela? no cachuela el caldillo el caldillo ¿y se hace alguna comida en el día de la matanza especial? las migas las migas los frijones ¿frijones? los frijones otra palabra los frijones también es portuguesa son judías blancas y aquí le decimos más alfisanes alfradiño que alfradiño sí que no lo conoce nadie alfradiño pero eso ya es otra historia alfradiño es de la mitad negra a los judíos blancos aquí le decimos alfisanes este año han vendido fradiños secos aquí en el pueblo yo no había visto nunca eso aquí en el pueblo yo los he cogido para sembrarlos para mí los han secado y yo los he secado yo para comérmelos no para sembrarlos yo para sembrarlos para comérmelos no es que los fradiños verdes solo los hay aquí en el pueblo los fradiños verdes los hay también no se puede por aquí porque yo me falta de buscar este año no no es que no son iguales me la han preguntado a mí eso es solo una cuerda y solo las encontré en Portugal y en Villamueva también y hasta las he comprado de esos largos que hay largos y he tenido este año esos largos son malísimos ay a mí que me gustan más que los otros ay que bueno esto siguiente pregunta que me gustan Gracias.